Se trata de 67 inmuebles que fueron edificados en áreas verdes o espacios comunales por líderes religiosos, a los que ahora el Estado nombró propietarios. Aunque líderes de las Asambleas de Dios aplauden esta labor de que se extiendan las iglesias evangélicas en el país, aseguran que legalizar estas construcciones en terrenos públicos es un atropello contra la ley. Me parece a mí que no es correcto hacerlo, porque lo que haría verde es haría verde, entonces como no manejo casos concretos, pero sí debo decirle cuál es mi percepto en términos jurídicos, creo que por encima de todo creo que el deber del Estado y nosotros como iglesia el Estado va a aplicar lo que dice la ley y nosotros no podemos alentar el que si respete la ley, aunque el irrespeto a la ley signifique algún beneficio para nosotros, creo que no es correcto hacer eso. La legalización de terrenos para algunos teólogos es reflejo de que el Estado quiere hacer creer que existe una rivalidad entre católicos y evangélicos y que el gobierno continuará con la utilización de la fe para sus discursos políticos partidarios. Creo que también tiene que ver con una estrategia igual del discurso religioso, es crear en el imaginario del pueblo nicaragüense de que esto es una lucha entre evangélicos y católicos y eso no es cierto, aquí no hay ninguna lucha entre evangélicos y católicos, esa es parte de la manipulación del discurso religioso. Aquí lo que tenemos es una lucha entre la democracia, la justicia, la verdad y una grave situación de violaciones a los derechos humanos y creo que los evangélicos que no están alineados al poder son conscientes de eso y van a seguir firmes, porque están convencidos que en este momento Nicaragua no es ni cristiana, ni socialista, ni solidaria, es todo lo contrario. Según el presupuesto general de la República 2020, ni las iglesias católicas ni las evangélicas, exceptuando la Catedral de León, recibirán partida presupuestaria el próximo año, cuando este 2019 se les asignó a 15 templos, 3.8 millones de cortobas. En absoluto nada, porque nosotros nunca hemos dependido del Estado y si alguna iglesia recibió algún beneficio fue algo forádico, pero en realidad nosotros nunca hemos dependido, yo soy pastor de una iglesia y soy uno de los jefes de las Asambleas de Dios en Nicaragua y nosotros nunca hemos dependido de un aporte del Estado para poder funcionar, lo que hemos hecho lo hacemos con los aportes de las mismas iglesias, con los aportes de nosotros mismos y es parte de los estatutos de la iglesia que nosotros nos gobernamos por sí mismos y nos sostenemos por sí mismos. La asignación de bienes públicos a iglesias no es un hecho aislado. Entre el 2007 y 2018, con el gobierno en manos del presidente Daniel Ortega, casi 20 millones de dólares han sido repartidos entre iglesias, fundaciones y una universidad privada católica.